Y de hecho, a raíz de un poco de ese debate que tuvimos el viernes, yo también fue un tema que traté y bueno, tratándolo en LeyendaPixel dije, bueno, lo traeré un poquito con más de detalle a este domingo, o sea, al directo de hoy y es referente a Switch, Switch 2, que raro yo que hable de la híbrida y a ver, últimamente, bueno, iba a decir últimamente, pero esto se lleva hablando ya, pues, mucho tiempo de que Switch está perdiendo interés, etcétera, que está de bajón Hoy no voy a hablar de eso en concreto, hoy no voy a hablar de eso en concreto pero bueno, también voy a dar un poco mi opinión, lo que he hablado muchas veces Yo creo que Switch sigue teniendo mucho tirón Quien diga lo contrario, creo que, a ver, cualquier opinión es respetable pero creo que no se ajusta, en términos generales, a la realidad Que Switch sigue teniendo tirón es algo más que evidente Y esto yo sí que lo comenté en LeyendaPixel Yo diría que Switch, y de hecho en la charla que vais a tener este viernes con esta tienda que os digo El invitado protagonista lo comenta, lo comenta y lo dice de forma rotunda Él por su experiencia dice que nunca ha visto ningún sistema que tenga de forma activa y en paralelo tantos coleccionistas a la vez Y es una realidad, yo creo que es así Yo creo que Switch a día de hoy alberga muchísimos coleccionistas más que ningún otro sistema Entonces yo creo que Switch sigue teniendo mucho tirón Y quien diga lo contrario, creo que, bueno, es un poco alejarse de la realidad de forma global, de forma general ¿Y por qué digo esto también? Porque creo que los actores principales en lo que es el ciclo de vida activo de Switch Están más vivos que nunca, valga la redundancia Al final Nintendo sigue apoyando al sistema El resto de desarrolladoras igual Todos los publishers, y aquí es muy importante sobre todo para la vertiente coleccionista Esos publishers que nos traen, que nos traen juegos en físico Pues joder, no hay más que ver, yo que sé Por ejemplo, mis vídeos de lanzamientos Mes tras mes no paran de salir juegos en físico de la escena independiente Es una barbaridad, no se puede dar abasto a todo Y por supuesto también, otro actor muy importante En todo lo que se refiere al coleccionismo de Switch Son las empresas de tirada limitada Como Limited Run, Super Rare, etc Pues también siguen ahí al pie del cañón Y están apoyando al sistema Entonces yo creo que Switch está más viva que nunca Y sigue teniendo mucho tirón Aparte de eso, a día de hoy Pues evidentemente, el que esté un poco metido en coleccionar Switch Sabe que ya, pues seguramente Pues para todos los que estamos coleccionando Tristemente hay juegos ya muy cotizados Hay juegos muy cotizados Y de momento así sigue siendo Luego también lo que he dicho siempre A ver cómo evoluciona todo esto Yo tampoco tengo Yo creo que ni yo ni nadie tiene una bola Una bola de cristal mágica Que nos diga cómo va a ser el futuro Y a mí sí que es cierto Y yo estoy muy metido en Switch Creo que eso es más que evidente Pues tengo muchas incógnitas a desvelar Que supongo que el paso del tiempo Pues nos las acabarán desvelando Una de las claves para mí es Ver cómo evoluciona Todo el tema de precios de mercado De los juegos de tirada limitada Al final los juegos de tirada limitada Sobre todo se han popularizado Con lo que ha sido el binomio El tándem El dúo Play 4 y Switch Yo creo que más en Switch Eso es algo relativamente nuevo No tenemos un histórico importante detrás Para hacer un poco de extrapolaciones Y habrá que ver Habrá que ver Pues cómo evoluciona Cómo evoluciona Todos los juegos de tirada limitada Esto también fue un tema Que sacó Laura Encima de la mesa el viernes Y yo un poco La opinión que di es Que también hay que diferenciar No es lo mismo Esos primeros títulos Por ejemplo Del límite de rank Que se sacaban al mercado Pues de forma muy limitada Con unidades concretas 1.500 A luego un momento Que todo cambió A nivel de lo que fue La comercialización de los juegos Y ya era con pre-order Y claro Al ser una pre-order Pues es un periodo X Y pueden ser 3 semanas 1 mes 2 meses Según el juego Y ahí se pueden vender Pues mil juegos O 6 mil O 20 mil O los que sean Tampoco lo sabemos Tampoco sabemos un poco Cómo han sido esas tiradas Entonces claro Yo creo que hay que diferenciar Pero creo que también El tiempo tiene que ver Tiene que ver Nos demostrar un poco Cómo evolucionan Todo este tipo de juegos De tirada limitada Y bueno A ver A ver cómo evolucionan Si en el futuro Pues siguen generando interés Si hay mucha demanda Veremos qué oferta Pues acaba saliendo al mercado Porque es una realidad A día de hoy Hay mucha gente Que colecciona Switch Y bueno También veremos En los siguientes 5 o 10 años Si todos esos coleccionistas De Switch Pues van perfilando Las colecciones Van sacando pues Títulos al mercado Etcétera Habrá que verlo Yo tampoco Me cuesta mucho aventurarme Decir que En los siguientes 10 años 5 Esto no va a parar De subir No Tampoco creo que sea así Pero que a día de hoy Sigue teniendo tirón Creo que es una realidad Bastante Bastante objetiva Bastante Bastante objetiva ¿Cómo evoluciona? Bueno Pues el tiempo El tiempo dirá Yo creo que hay ciertos juegos Que ya Prácticamente Podemos dar por hechos Que van a ser difíciles Conseguirlos en el futuro Los típicos Grandes Exclusivos de Nintendo Que a día de hoy Son escasos Pues creo que eso tampoco Va a cambiar excesivamente Ciertos juegos Muy particulares De tirada limitada Sobre todo De los primeros De Super Rare Algunos Etcétera Pues creo que también Esos juegos al final Van a ser cotizados Y luego el resto Y ese resto es muy Muy amplio Pues veremos Habrá de todo Habrá de todo Yo siempre he tenido en mente Que de aquí a unos años Coleccionar Switch Según como quieras enfocar La colección Que es una representación Amplia Yo creo que sencillo No va a ser del todo Pero bueno Veremos Veremos Luego también otra de las claves Yo creo que será Un poco la brecha Que se genere Entre lo que es Juego precintado Y juego abierto Ahí creo que también Va a ser importante Va a ser importante Porque a día de hoy Si que es cierto Que hay mucho coleccionista De Switch Pues que está coleccionando En un porcentaje Muy muy alto Juegos precintados Y claro Esto al final Pues es muy diferente A sistemas más antiguos Que no había esa No voy a decir esa moda Pero si esa forma De coleccionar A día de hoy Hay muchos coleccionistas Pues que están enfocando A su colección de Switch Por un lado De forma bastante masiva Bastante masiva Y por otro lado Pues con mucho Mucho juego precintado Entonces bueno Todo eso también habrá que ver Habrá que ver Que brecha hay Entre lo que son precios de mercado De juego precintado Y juego abierto Etcétera Etcétera Pero bueno Todo nos lo dirá el tiempo Pero ya con esto Acabo esta parte Y me meto un poco En el tema Que quería tratar Con más detalle Yo creo que Switch Sigue teniendo Muchísimo tirón Que a día de hoy Es el sistema Actual Más coleccionable El sistema Donde a día de hoy Hay más coleccionistas Activos Creo que con mucha diferencia Y creo que está Más vivo que nunca Pues mira Con este comentario De Valcoy Que ya me he puesto al día Es un poco el tema Que yo sobre todo Quería tratar en detalle Yo creo que Yo creo que Switch Va a ser un gran punto De inflexión Y ya no solo En el coleccionismo De Switch Y de Nintendo Que evidentemente Si Sino en general Yo creo que Switch 2 puede ser Un gran punto De inflexión Porque igual Switch 2 Ya es de esos últimos Sistemas Muy muy afines Al formato físico Pero igual Ya de los últimos Reductos A día de hoy Yo creo que Nintendo Es como Como esa galia Que resiste ahí Pues evidentemente Frente a Xbox Que ya el físico Lo ha olvidado Y Sonic Que está ahí Como en un híbrido En un intermedio En un mix Entonces yo creo que Switch 2 Va a ser un gran punto De inflexión Y aquí evidentemente Podemos poner Ciertos supuestos Imaginaros que Nintendo Que yo creo que esto No va a pasar Pero imaginaros que Nintendo De salida Con su nuevo hardware Con Switch 2 Sale con dos modelos Uno como el que conocemos A día de hoy Evidentemente Con soporte para formato físico Y otro modelo Solo digital Y ese modelo Solo digital Pues acaba Ganando peso Más peso Más peso Y al final Se acaba convirtiendo Imaginaros en un año Esto es un supuesto Pero imaginaros que un año Se convierte En el sistema De los dos que hay El más vendido Yo no creo que pase De hecho yo creo que De salida Ni siquiera vamos a tener Un modelo solo digital Yo creo que eso se puede dar Durante el ciclo de vida De Switch 2 Pero claro Si por ejemplo Este supuesto Llegar a pasar Bueno pues Es un cambio de paradigma Importante Es un cambio de paradigma Importante Entonces El tema de Switch 2 Va a ser Yo creo que Un gran punto De inflexión Para el coleccionismo De Switch Por supuesto Para el coleccionismo Nintendero De juegos actuales También Y para el coleccionismo En general Sobre todo De juegos actuales Me refiero Y luego también Otro factor clave Que lo habéis comentado Pues por aquí Por el chat El tema De la retrocompatibilidad Al final El tema De la retrocompatibilidad Será un factor clave Yo quiero dar por hecho Y si tuviera que apostar Apostaría que va a ser Retrocompatible De hecho Ya van surgiendo Diferentes noticias Rumores y tal Que bueno Ya se han visto Pues ciertos Esquemas de la arquitectura Que apuntan A que el nuevo hardware Será retrocompatible Evidentemente Si Switch 2 Es retrocompatible Como todos queremos Pues Esto al final Va a ser Un buen impulso Para darle Continuidad A todo el ciclo De vida De Switch O sea Eso aquí también Puede ser un punto Muy muy importante Y yo creo Que si es retrocompatible El coleccionismo de Switch Aunque sea solo por inercia Va a seguir bastante Si no fuera retrocompatible Bueno Pues ahí A ver que pasaría No creo que decayera de golpe Evidentemente Pero creo que si es retrocompatible La continuidad Está más que asegurada Más que asegurada Luego Claro Luego Al margen de la retrocompatibilidad Y bueno De ese supuesto Que como digo Yo no creo Yo no creo Que Switch 2 Salga de saque De salida Con un modelo solo digital Luego hay que ver Un poco la convivencia Entre Switch Y Switch 2 Esto al final Pues está pasando Con Play 4 Play 5 Bueno Con todos los sistemas Al final Cuando una generación nueva sale El sistema anterior No es que se esfume De la escena Así de un día para otro Ni mucho menos Al final Tienen que convivir Y básicamente Pues hay que ver un poco En esa convivencia Que cosas pasan Entonces claro Desde un punto de vista Coleccionista Pensáis que habrá Mucho trasvase De coleccionistas Es decir Coleccionistas que a día de hoy Están muy muy activos En Switch Van a pasar de golpe A Switch 2 Y ya van a dejar Como prácticamente Olvidada Switch Con su colección Casi cerrada Ese trasvase Si hay mucho o poco Y como se da Pues también va a ser importante Porque claro Al final a día de hoy Lo que está claro Lo que está claro Y no hay más que ver Las redes Instagram Los canales Etcétera Por ejemplo La sección que tenemos Aquí en directo De vuestras compras Mucha gente compra Nintendo Switch Cuando llegue el nuevo sistema Ese trasvase Va a ser muy importante No Se van a enfocar Igual las colecciones Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Dice Eso puedes responderlo tú Claro Yo en mi caso Por ejemplo Yo lo he dicho Yo el sistema nuevo De Nintendo Respondiendo un poco A lo que dice Bad White No lo voy a enfocar Igual que en Switch No lo voy a enfocar Igual que en Switch Sé que muchas veces En plan La gente dice Que eso no va a ser así Que a Linus Que yo Que Tony Que Eva Que colgadito Así un poco Por decir Las caras más visibles Vamos a seguir a full Con Switch 2 Yo ya os digo Que no Yo al final En mi caso Por ejemplo En lo particular Yo no soy únicamente Coleccionista de Switch Muchas veces Igual la gente Que no me conoce Con tanto detalle Como vosotros Claro Ven un poco Lo que es la pantalla Lo que es mi setup Y solo ven Switch Pero yo tengo al final Mucho más en la colección A día de hoy Estoy bastante enfocado En el tema retro En el tema hapo Y yo no puedo seguir El ritmo de Switch 2 Como lo he seguido en Switch Y tampoco me apetece Que eso es la parte más importante A mi no me apetece Enfocar la colección De Switch 2 Como la colección Que Como la he enfocado La colección de Switch Así que en mi caso Pues ese trasvase No se va a dar Yo Switch 2 Tengo muchísimas ganas Pero más desde un punto De vista jugable También de ir Haciendo una colección Pues Más Mucho más acotada No me quiero meter En nada de tirada limitada Que para mi ha sido Pues una gran variable En lo que es Mi colección de Switch Y yo creo que eso Al final No creo que tampoco Sea generalizado Pero mucha gente Que ha coleccionado Muy a saco Switch No creo que se meta Tan a lo bestia Tan a lo bestia Con Switch 2 Yo creo que no Yo creo que no Pero evidentemente Si al final ese trasvase Fuera por así decirlo Masivo Pues evidentemente Afectaría El coleccionismo de Switch Porque muchos coleccionistas Que a día de hoy Pues mantienen ese aura En lo que es Switch Pues darían el cambio Radicalmente a Switch 2 Yo creo que eso De forma general No va a pasar Yo creo que eso No va a pasar Y luego dentro De un poco De esa convivencia Claro El tema Lo típico Esto ha pasado con Play 4 y Play 5 Sobre todo por ejemplo En los juegos de Nintendo Yo pienso Que Nintendo No va a hacer como son Y va a haber un momento Que va a cortar Que va a cortar de raíz Y los grandes exclusivos Solo llegaran a Switch 2 Pero creo que eso tampoco Va a afectar mucho Al coleccionismo Al final Las grandes colecciones De Switch En número de juegos Sobre todo Se deben a la escena independiente A la juego de tirada limitada Que al final También son juegos indie Etcétera Etcétera Entonces ahí En esa convivencia De Switch Switch 2 ¿Creéis que habrá Dobles versiones? ¿O no? Claro Porque es que También dependerá Un poco De esos actores principales Que comentaba hace un rato Si al final Los publishers Cuando Switch 2 Lleve un año en el mercado Y esté teniendo mucho éxito Seguirán sacando Un juego indie Igual con peso La versión de Switch Y la de Switch 2 Bueno Habrá que verlo Habrá que verlo Habrá que verlo Habrá que ver Que pasa Habrá que ver Que pasa Yo en mi caso Mi idea es Que si un juego indie Me interesa Lo quiero unir a la colección Y sale en las dos versiones Y la de Switch Rinde bien Yo lo seguiré comprando En Switch Pero claro Ahí también dependeremos Mucho De esos publishers Que quieran seguir apostando Mucho tiempo Por Switch Al margen de Switch 2 O no O también hagan un corte Como yo estoy convencido Que va a hacer Nintendo Y si hacen ese corte Pues claro Esa Esa periodicidad De lanzamientos recurrentes Que estamos acostumbrados A día de hoy En los últimos 7 años Pues igual se va a ver Muy menguada Entonces también habrá que ver Habrá que ver Luego también Se bajará el ritmo De lanzamientos Con Switch 2 Yo también lo he dicho Muchas veces Yo soy Ya lo sabéis Soy un gran fanático De lo que es la escena indie Y me encanta Que haya tantos publishers Que apoyar el lanzamiento De juegos físicos De la escena indie Pero también creo que hay Una especie de Algo de saturación Sinceramente Creo que hay un poquito De saturación Igual en Switch 2 Ya es el momento De que se baje un poco Ese ritmo de lanzamientos Porque yo tampoco Lo veo sostenible Muchos, muchos más años O sea No es nada fácil No es nada fácil Yo alguna vez Cuando he hablado con José de Impact Gaming Me lo decía Y dice Es que no es tan fácil El sacar una tirada De 1000, 2000 o 3000 Y colocarla rápida En el mercado No es tan fácil Hay mucha oferta disponible Hay muchísima oferta disponible Y no se puede comprar todo Es que solo se puede comprar Aunque en el caso Que tengas un buen poder adquisitivo Se puede comprar Al final un porcentaje Bastante bajo Entonces Veremos también Si con Switch 2 Sobre todo cuando esté Un poco asentado Porque al principio Evidentemente Cuando salga Subidos al mercado Pues a ver Necesitará sus meses Para hacer un parque Que sea goloso Que sea interesante Para los publishers Pero en el momento Que ese parque exista Veremos si también Bajan un poco el ritmo Yo creo que este ritmo Tan bestia De lanzamientos mensuales Estamos hablando Igual solo en retail De 50 De 50 70 lanzamientos Yo creo que sostenerlo Sostenerlo mucho 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 tiempo Mucho tiempo En el tiempo Es difícil La verdad Es difícil Entonces Bueno Habrá que verlo Habrá que verlo Y sobre todo Y sobre todo eso El tema De duplicar versiones No sé como lo veis No sé si creéis Que va a haber Durante bastante tiempo Que convivan Los dos sistemas La misma versión Para Switch Y la versión Para Switch 2 Bueno Igual en según Que juegos Sí Pero igual En indies Que son Que no tienen Esa impronta Que pueden tener otros Igual El publisher Decide O lo saco Solo en Switch O llega un momento Que cuando el parque De Switch 2 Sea goloso Solo lo saco En Switch 2 Entonces claro Ahí también Nos podemos ver Un poco cortados Los que coleccionamos Switch de forma activa En que cada vez La oferta disponible Va menguando Ya para acabar Con un poco El tema Switch 2 Y por eso decía Punto de inflexión Claro El tema Lo ya estaba diciendo El tema de lanzamientos Físicos en la escena indie Lo que decía Hay saturación Yo creo que un poco sí Se bajará el ritmo Con Switch 2 Yo intuyo Que un poquito sí Y luego lo que decía El lanzamiento De juegos duplicados Creo que el primer año Puede ser una constante Pero si la consola Retrocompatible Bueno Pues igual Tampoco es tan importante Es decir Saca un juego Para Switch 2 Con versión de Switch 2 Bueno Pues igual No tiene ningún sentido Y lo sigue sacando De lo que es Versión Switch Para aprovecharte De ese mega parque De consolas Porque al final Va a ser retrocompatible Pero bueno Habrá que ver Habrá que ver Un poco Cómo Cómo se comportan Los publishes Importantes De lo que es La escena indie A la hora de publicar Juegos en físico Cuando esté Switch En el mercado Conviviendo Con la Switch actual Y luego Ya para el final Me dejo Un tema Que creo que Desde un punto de vista Coleccionista Es muy muy importante Y en parte Ha definido Pues El coleccionismo De Nintendo Switch No de forma global Pero sí que En un porcentaje importante El tema de las empresas Te tirará limitada Seguirá la tendencia Yo creo que sí Pero creo que también Estamos un poco saturados Ya Hay demasiadas empresas Hay demasiado lanzamiento Y aquí sí que yo tengo una duda Que también la quiero compartir Con vosotros Claro Cuando estén los dos sistemas En paralelo Conviviendo Por ejemplo Límite RAM Como gran estandarte ¿Qué hará? ¿Empezará a publicar A saco para Switch 2 Y seguirá publicando Para Switch? ¿Esas publicaciones Para la futura Nintendo Switch 2 Serán ya juegos Que estaban en Switch? ¿O intentarán Un poco que sea Algo interesante Y sacar cosas De novedad Y que solo sean Exclusivas para Switch 2? También Cuando esté ya Por ejemplo Switch 2 asentada Con ya una distribución Habitual De juegos de tirada limitada Con los juegos Que sigan saliendo De tirada limitada En Switch ¿Qué harán? ¿Volverán un poco A sacar juegos Con tirada limitada Concreta O sea 1000 unidades 500 1500 O seguirán Con las pre-orders Yo también tengo Muchas dudas Y también tengo Tengo ganas De ver un poco Que pasa Con las empresas De tirada limitada Cuando estén conviviendo Las dos Porque claro Imaginaros Que yo que sé Cuando ya Switch 2 Lleva un año en el mercado El límite RAM Pues ya está viendo Que el interés De los juegos De Switch Para el límite No ha decaído Y un poco Para volver a ese Aliciente Original De lo que fue Su empresa Cuando arrancaron Pues se empiezan A sacar los juegos Para Switch Con tiradas Super cortas Porque eso al final Quieres o no Esa etiqueta de exclusivo Exclusivo Al final llama la atención Sobre todo el público Objetivo de este tipo De distribuciones En parte es ese Quieren juegos Pues que sean limitados Que sean exclusivos Bueno A ver que pasa Imaginaros Ahora mismo El límite RAM Es muy fácil Hacerte con los juegos Porque al final Es una preorden Otra cosa es que el dinero Te dé o no te dé O los quieras O no los quieras Igual luego hay casos Como los de Super Rare Que si que hay ciertos juegos Que se van agotando Pero por norma A día de hoy Es fácil Poder hacerte Con los juegos Con los juegos de tirada Limitada Si más o menos Tienes el presupuesto Asociado Al principio No era tan fácil Porque los juegos Volaban en minutos Entonces claro Cuando ya Switch Dentro de lo que es El universo Límite RAM Super Rare Este ya de capa caída Igual Esas empresas Como Aliciente Real Y para darle Una segunda No sé Una segunda juventud Te acortan las tiradas Y te dicen No lanzamiento para Switch 500 unidades Pues ahí va Se van a lanzar Los cuchillos Entonces yo también Tengo bastantes Inquietudes De ver que pasa Cuando ya Switch 2 Estre asentada Que pasa Con las distribuciones De juegos limitados Para Switch Para la original Puede ser algo interesante Y veremos Veremos que pasa Y en general Yo creo que también Las empresas de tirada limitada Cuando ya dicen El nuevo hardware Yo creo que va a bajar un poco Como con lo que decía De la escena indie Creo que hay cierta saturación Y claro Igual si al final La nueva línea editorial De limited run Para Switch 2 Es prácticamente Coger La mitad de lo que hay publicado En Switch Pues es igual Para mucha gente No es atractivo Y cada vez también Cuesta más conseguir exclusividades Porque la escena indie Está mejor que nunca Y hay muchos publishers Ajenos a limited run Y compañía Que son los que apuestan Claramente Por llegar Por estos juegos Traerlos a la distribución En retail Entonces claro Cada vez tienen más difícil Empresas como limited Sacar indies de novedad Con la etiqueta de limitados Por eso está tirando limited run Por ejemplo Con todo el tema Del carbon engine De juegos ya retro Pues traerlos a sistemas actuales Como Switch Así que no sé Yo el tema De tirada limitada También tengo Bastantes dudas Bastantes dudas Y tengo ganas De ver un poco Que pasa Con todo esto Y nada Es un poco Lo que quería comentar Pues de si Switch Tiene tirón Que ha quedado claro Que sí Y para mí El gran punto de inflexión Que va a ser Pues el desembarco Del nuevo hardware De la Switch 2 Porque eso lo puede cambiar todo Y ahí hay un tema crucial Que sea la retrocompatibilidad Y luego bueno Temas como un poco La convivencia De ambos sistemas Y todo lo que hemos comentado De lanzamientos En físico De indies Tiradas limitadas Etcétera Etcétera Así que nada Hasta aquí un poco Lo que quería compartir Con todos vosotros Y vosotras